En LG la grande Siguen los ritmos juveniles Saludos amigos, es un placer que ustedes nos escuchen Reciban un cálido saludo Hoy en los recuerdos musicales les presentamos un encuentro de estupendas voces Un mano a mano Un agarrón musical entre dos agrupaciones del rock and roll de la década dorada de los sesentas Los Abson de México y los 007 de Caracas, Venezuela Fundado este último en el año de 1965 007 fue una de las primeras bandas dedicadas al género en el país Y gozó de gran popularidad hasta su desaparición en 1970 Sus éxitos siempre permanecieron en los primeros lugares de las carteleras musicales venezolanas Con un perfil y estilo musical muy parecido entre ambos Los integrantes fundadores del grupo 007 fueron Jorge Chapellín como vocalista Manolo Álvarez en la batería José Galparzoro, guitarrista líder Constantino Bertomis en el bajo Y Javier Atance en la guitarra rítmica El mano a mano es contra el gran grupo de México de Agua Prieta Sonora Los Abson Fundado en febrero de 1962 Un grupo de amigos, seis en total, inician la aventura musical Los hermanos Durazo, Francisco y Arturo Junto a Raúl, el cubano Hernández José Luis Lichi García Gilberto Gil Maldonado Y su vocalista estrella Francisco Frankie Gámez Logrando su objetivo Conquistar a toda la República Mexicana Musicalmente hablando Colocaron en el cenit del éxito Canciones como Fue en un café Fuiste a Acapulco Otro beso más Popeye El último beso Señora Pache Atrás de la raya Anoche me enamoré Y muchos más Conquistar a la raya Detén la noche Para los dos hasta el fin del mundo Detén la noche Para los dos hasta el otro mundo Para la felicidad Detén el tiempo en tus manos Abrázame Y quédeme Detén la noche Detén la noche Para los dos hasta el otro mundo Para la felicidad Detén el tiempo en tus manos Abrázame Y quédeme Detén la noche Detén la noche Gracias te doy Por estos momentos que me concedes Quiera Dios que esta noche perdure Como el recuerdo eterno de nuestro gran amor Para la felicidad Para la felicidad Detén el tiempo en tus manos Abrázame Y quédeme Detén la noche Detén la noche Detén la noche Yo me enamoré Yo me enamoré Anoche, anoche Cuando de ti me enamoré Anoche Anoche Yo me enamoré Saber Lo mágico que es el amor Oh que sensación Sentí cerca de ti Al besar yo, tus labios Mi corazón latió, creí que no eras real Pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Al saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación sentí cerca de ti Al besar yo tus labios, mi corazón latió Creí que no eras real Pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad Pues amigos, ustedes tienen el grupo de su preferencia Sobre quién fue el mejor Gracias y nos escuchamos en la próxima emisión de Los Recuerdos Musicales Sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!